¡Amiibo! Mucha atención a este rumor porque se estaría desarrollando un juego gratuito compatible con Amiibo. Las figuras seguirían costando dinero, obviamente, pero atención porque dicho rumor nace a partir de lo escrito por Liam Robertson en Nintendo Live. Al parecer, tras estrellarse con Project Hammer, muchos de los desarrolladores habrían abandonado Nintendo Software Technology en busca de una vida más próspera. Ante esta situación, la compañía nipona habría empezado a desarrollar un juego gratuito en el que poder usar los Amiibo. Las simpáticas figuras de Nintendo, ya sabéis, compatibles con Wii U y Nintendo 3DS. Lo que ya hemos dicho en muchas ocasiones que es la gallina de los huevos de oro de Nintendo. Bueno, pues atentos porque según publica el medio Areajugones.es y cuya noticia podéis ver en el enlace de este mismo vídeo, ¿vale? Además, dicho atacazo también habría hecho que Nintendo decidiese utilizar este estudio para la creación de juegos en móviles. Esto no sería de extrañar ya que actualmente Nintendo Software Technology se dedica a los lanzamientos digitales. Su último juego fue Mario vs Donkey Kong Typing Stars, con lo que la idea tampoco podría ser muy descabellada. El juego gratuito que supuestamente se está desarrollando estaría acabándose ya que según ese rumor del que hablan en Areajugones.es se lanzaría a principios de 2016. De momento no se sabe si esto es cierto o si no es cierto. Desde luego los fans de Nintendo son los que tienen que opinar ahora al respecto. Lo que siempre hemos dicho, eso sí chicos y chicas, y lo hemos dicho muchas veces aquí en el canal, es que Nintendo necesita hacer un juego exclusivo para figuras Amiibo. Algo así como Disney Infinity, algo así como Skylanders, algo así donde, por así decirlo, sea obligatorio usar las figuras y que podamos sacarlas muchísimo partido, que aparezcan los personajes y demás. Creo que eso potenciaría mucho el uso de las figuras Amiibo de Nintendo. No sé si opináis lo mismo. De momento veremos a ver si este rumor crece o se desvanece.